¿Qué es la independencia de Brasil? De Portugal, en lugar de quedarse en Portugal cuando la situación era insostenible, tomó un buque, se fue para Brasil y de allá viene, por ejemplo, Petrópolis de Pedro, de Pedro I, el grande emperador del Brasil. Bueno, hay un sospechoso detenido y su novia en la investigación del ataque a Cristina, pues todo el mundo lo vio, este hombre trató de disparar el arma, se le había olvidado poner pala en la recámara, por lo que lo hace a uno pensar si de verdad la quería matar o era simplemente una especie de juego con la vida de Cristina Fernández de Kirchner, no sabe uno, ¿no? Pues, doctor Fernando, también ha trascendido la teoría, ¿no?, de que es un autoatentado un poco para reducir la atención en la investigación por corrupción que tiene ella encima, y después del anuncio de la fiscalía de que pedía 12 años de cárcel, ¿no?, por estos casos de corrupción de cuando era ya presidente, pues es lo que también dicen. Bueno, Cindy, ¿qué fue lo que hallaron en una tumba de 3.000 años de antigüedad en el Perú? Uy, doctor Fernando me corchó, no lo sé. Bueno, estudiémoslo para que lo contemos mañana. Fueron encontradas sorprendentemente unas, pues obviamente antigüedades, ¿no?, pero unas reliquias del viejo imperio en el Perú. Bueno, y es un hallazgo maravilloso de una tumba de 3.000 años de ancianidad. Doctor Fernando, qué pena, yo lo interrumpo, volvemos a la noticia de Perú, que usted me estaba preguntando. Mire, aquí leo que es una tumba de un sacerdote, como usted ya lo decía, tiene 3.000 años de antigüedad, y fue encontrado en un sitio ceremonial al norte de Perú, precisamente en el sitio arqueológico se llama Paco Pampa, en la región de Cajamarca. Este sería un sacerdote que además fue enterrado con unos instrumentos musicales que se hacía, pues en ese momento, con conchas marinas. Bueno, le han bautizado de esa forma el sacerdote de los pututos, que así se llaman esos instrumentos musicales, hechos con conchas marinas. Tendría más o menos este sacerdote, según los restos, entre unos 25 y 35 años. Y sí, es un gran hallazgo, hallazgo, perdón, arqueológico, que uno seguirán investigando, porque esto daría un poco más luz de lo que sería la civilización de la Sierra Norte del Perú, hace 3.000 años. La vieja civilización incaica, ¿no? Viejísima civilización incaica. 3.000 años de existencia de ese. El bloqueo en el guabio, eso se puede convertir en una cosa supremamente peligrosa. En este momento ya está por fuera una de las cinco turbinas y hay dos, hay dos que están por parar. Así es, mire, el corte, el corte, el corte de esas dos turbinas, doctor Fernando, está previsto para el 13 y 14 de septiembre. Si no, pues se logra resolver la situación, porque debido a los bloqueos de la zona, no han podido pasar a realizar los mantenimientos correspondientes. Y esta hidroeléctrica del guabio, entiendo que da luz a dos millones de personas. O sea, provee luz a dos millones de personas y el 7% del flujo eléctrico del país depende de esa hidroeléctrica. Bueno, van 23 cuerpos los encontrados en bolsas en Bogotá en este año, 23 cuerpos. El microtráfico lo llaman, el tráfico con la cocaína, lo que alimentan las personas que se meten las líneas de cocaína. Creo que es así como llaman eso. Y van 23 personas asesinadas que han sido, cuyos cuerpos han sido encontrados envueltos en bolsas en los últimos días, prácticamente. En los últimos días. Entonces, ahí estamos. Roy Barreras, el hombre fuerte de Petro, dice que Petro no puede hacer el cambio solo. Hay que darle tiempo. Bien, también está, porque apareció, yo no sé cómo hacen para encontrar estas cosas, ¿no? Un discurso furibundo de Roy Barreras contra una reforma tributaria que grababa las pensiones. Las pensiones no son un regalo del Estado. Por las pensiones ya pagó impuestos el que trabajó durante 30 o 40 años, quién sabe cuántos, para poder obtener su mesada pensional. El iracundo, iracundo. Y ahora es el gran promotor de la reforma tributaria y pensional que graba las pensiones. ¿Ve usted? Sí, señor. Lo escuchábamos esta mañana. Demar nos ponía las declaraciones. No sé si Demar está por allí. Pero escuchábamos esta mañana en el oído cómo Roy Barreras criticaba impuestos para pensiones en reforma tributaria anterior. Pero esta, pues, como usted lo dice, doctor Fernando, viene con eso. Le cuento que en algún reporte aquí de medios de comunicación dice que un jet privado, doctor Fernando, ha viajado al palacio en Escocia, donde se encuentra la reina Isabel II, con varios miembros más de la familia real. No solamente sus cuatro hijos y su nieto Guillermo, que ya estaban allí, sino otros miembros de la familia real. Muy bien. Parece, pues, que la reina falleció y que nos lo comunicarán oficialmente, seguramente, en unos minutos. Bueno, le quiero contar que las tarifas de la energía en la costa atlántica están altísimas. Tanto que alguien dice, con un poco de ironía en el fondo, que uno en la costa tiene que resolver entre pagar la cuota de la luz, la plata de la luz, o comer. Que esa es la alternativa, pero que no alcanza para las dos cosas. Tal es el precio de la luz en la costa atlántica. Así es. Se espera, doctor Fernando, que esta tarde haya una reunión, pues, extraordinaria de los alcaldes de la costa caribe con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Precisamente para hablar de este incremento, ¿no?, en el servicio, en la tarifa de la luz. Y el presidente Petro, todo lo que dice es que la tarifa de luz decrecerá paulatinamente. ¿Entendió? Bueno, el que entendió, entendió. Y el que no entendió, no entendió. En todo caso, los precios de la energía en la costa atlántica están prohibitivos.